... para recibir en esta gran ocasión Benchigan Sonideros TV para la Luquichota que hoy se la dejaron venir Bueno, vamos a este tema que es un éxito, sí señor Chuchito Vera para la banda Vamos a bailar Chuchito, sí señor El sonido de las estrellas Benchigan Sonideros, Kiki Kiki Perlí Vamos a bailar de panceta El sonido de Luquistai Sabroso Buen paquete Toda la sensación de BG7 NG7 Miguel Long Para Chicharrichu Sabroso Ven aquí porque siempre te estoy Yo no te puedo olvidar No sé qué voy a hacer Si no estás aquí Todos los niños, Luz Mi corazón Baños, ballitos, zorra, figas, es y Mi pedazo Chavo, arregla su parte de Ya no estoy Mi pequeño aquí Daño, barrilla de Sante y Té Yo no te pedí mi amor Go' Me chicos рабo mi compadre Marpo Soy mi gallo Señor Darga Corazón Luz Going to the Para el Richard de Santa Cumbia Cumbia, el sonido de Cumbia Dice un saludo para Todos los huechas, chapas y sacanas El barrio Mancito Dice, para la hermosa, para Kimberly Todos los traviesos forever No van y cumbia, ya no se querrá Ven con Barnea Plus, es la princesita del amor Para el Jardín, la pequeña Jardín Vamos contigo chiquito Para mi compadre solido Azcomix, para los soleros del barrio Fantanza Botelos, teto, botelos, teli, jibi, pollo, tijos, crappy, para la teta ¡Ande! Yo no puedo olvidar Para quemar el pollo, pollo No sé Y sabor a la elgi Ah, perdón la Samsung Si no estás aquí Basta, un saludo para el día Corazón El niña y el rubén Y son mis brazos Ya no estás aquí Yo he llegado Dice lo que con rojo Yo te digo Dice la voz en los videos Para la familia Y a mi Por el sol Familia Morales El niña y su amor El niña y su patrón 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 Y tú también Claro, comerón Te gasté El corazón Para chiquis Ya se rompió Ya se rompió Ya se rompió Dice Ya se rompió Se lo digo Ya se apagó Chiquis Allá en Pachuca Coña que el sabor Para mi compadre Richard De la cuarenta y seis Para el chueco Uno y dos Las patas del clásico Chuchito Para patas Para el patito Para el seco Para el rabonito Las secas El amor De su culo Esa noche El amor De su culo Para ti Porque siempre El se te pexela Ay, ya se soltó el frío Yo no te puedo olvidar No sé qué voy Y todo un saludo Yo sé Si estás aquí Esta noche Bienvenida a tu culpa De su culo De su culo Cuando un saludo En los cuales nos conocimos En la calle En la puerta Y sigo Bacalizas y niños Sucesos y los vecinos Ranchitito Para el mofo Ranchitito Para el tripe Dime Te quiero Y quiero ser Para el grito De su culo Para el grito Y se crey 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 La Cumbia, amigos nuestros, el tema de Todavía te estoy recordando para toda la banda enamorada.